¿Qué te parece si nos vamos con Pedro Sola? Que la volví a hacer, Pedrito Sola. ¡Otra vez! Otra vez, pues ese señor también todos los días tiene algo en que arreglarla. Oye, sí, ¿cómo le dijiste el otro día? Analfabeta, ¿no? Analfabeto de la... Ya ves que dicen que es la universidad de la farándula y del medio artístico y que no sé qué. Y no sabía quién era Nicandro Díaz por reprobado. Pues sí, reprobadísimo y un productor importante, trascendente, de mucha audiencia, de mucho éxito. Y como dices tú que trabajas en la televisión todos los días y que te dedicas a analizar la televisión todos los días, ¿cómo te atreves a decir que no conoces a Nicandro Díaz, ni que fuera un novato, ¿me entiendes? A lo mejor una figura nueva, pues ok, sí, sí, ocurre que dices tú, pues no, no lo ubico a alguien que es de nicho, pero pues está en la misma industria. Exacto. Sí, cosas que uno no entiende. Pues mira, ahora la bebechita se lanza contra Pedro Sola por criticarla al verla sin maquillaje. ¡Qué feo caso! Y es que Pedro Sola sigue generando controversia por sus explosivas declaraciones y ahora le tocó a la bebechita, ex participante de la Casa de los Famosos y no se quedó callada y respondió a las críticas. En un encuentro con los medios de comunicación la influencer fue cuestionada sobre los comentarios negativos que recibió de Pedro Sola en ventaneando y resaltó sentirse hermosa aún sin maquillaje por lo que no dudó en defenderse y devolverle la crítica. Le dice, yo me siento súper hermosa, desmaquillada, o sea, yo soy tan segura de mí misma que me vale estar desmaquillada. Estoy preciosa. Entonces, ¡qué feo caso! Dijo y le envió un mensaje al conductor, le dijo Pedrito, mira, tú aunque joven, estabas en las mismas, igual antes, igual después, igual de rarito, no estaba tan guapo. No estaba feo, pero estaba chistosito fue lo que dijo la bebechita, o sea, la bebechita sí se la regresó, sí se la regresó completa, o sea, dijo que estaba chistosito. Es que, ¿sabes qué pasa? Que luego sí ocurre que estas figuras que están en la tele, en espacios, en internet, y critican el físico, porque ahí es criticar el físico de la gente, no las actitudes, no las palabras, no nada. Es el físico de las personas y cuando a veces, sí o no, te pasa que dices, ¡ay, hola, hola! No, así como que digas tú, si te critica una ex Miss Universo, pues ni así estaría padre, pero es una mujer que a nivel mundial está catalogada como, en su momento, la mujer más hermosa del mundo. Pero de repente como que sí, siento que critican, por ejemplo, el peso, y no son personas que necesariamente estén en su peso ideal, entonces es como muy contradictorio, muy incongruente. Bueno, lo que pasa es que en Ventaneando, pues se han dedicado a hablar del físico de las personas, tanto Pedrito como Daniel, como la misma Patti Chapoy, y si no, pues que se acuerde de Yuridia, que de gorda no la bajaban. Sí, Yuridia es una de las que vivió este bullying de una manera tremenda. A mí me encanta ver a Yuridia hoy, o sea, hoy en el 2024, demostrándoles que pese a todo lo que dijeron, pese a que se la han querido acabar en ese programa, tanto físicamente, como su carrera, como sus actitudes, como su forma de ser, se la han criticado todo el tiempo, y mírala, está triunfando. Ayer me tocó ver un anuncio del Palenque, de la Feria de Chihuahua, que es el próximo mes, y el concierto de Yuridia es el primer sold out. Ya no hay boletos. Entonces, eso da gusto, porque dices, mira, en tu cara, en tu cara, ventaneando. Sí o no? El tiempo le dio la razón, claro. Gracias.